De nuevo aquí, con un nuevo video de la sección de verdadero y falso, y esta vez veremos algo muy delicado, así que le pido discreción. Es una escena para adulto de una caricatura en específica, que muchos no sabrán de qué se trata la imagen protagonista, pero en los comentarios les explicarán, y como sé, es lógico. Pues mira esta imagen que alguien anónimo envió, fíjate muy bien, lo que tú estás viendo es considerado uno de los actos sexuales más asqueroso, se le denomina el beso negro. No lo explicaré por razones obvias, pero pregunta, alguien te dirá. Esto proviene de la serie animada Hey Arnold, este trata de la vida de un niño con cabeza de balón en los años 90's, que le suceden cosas comunes que a cualquiera le pueden suceder, como la prueba de conducta, ser castigado, etc. Pues investigando muy bien, di con el paradero de esta imagen, y te puedo decir que es completamente verdadero, pero con algo de falsedad. Y ahora te explico la razón de este malentendido. El capítulo de la serie es llamado, el día de acción de gracias, y trata de que dos de los protagonistas tienen los peores días de acción de gracias, y deciden salir, a ver si eso los animaría. Así que estos van a ver si el profesor Seymour la pasaba muy bien. Al principio era como flores y rosa, y luego fue empeorando al punto de que Arnold y Helga se fueran de ahí. Y es aquí donde ocurre esto, al salir ellos de la casa, se ve como un hombre le hace el beso negro a una mujer. Pero, eso es lo que piensa un mal pensado y los adultos. En realidad, lo que se ve es un hombre comiendo un pavo. Algo que se come en el día de acción de gracias. Y la mujer solo estaba en esa posición descansando, porque se había ahogado con algo en escenas anteriores. La superposición de esto, hace que uno lo vea de mala forma. En conclusión, la imagen es verdadera, pero fue pensada de una forma muy mala. Donde el beso negro resultó, un hombre comiendo pavo y una mujer descansando por su casi muerte. Regálame un gran like si el video te ha gustado. Compártelo con todo el mundo. Dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!